Muy bien, ¿y ustedes? Hola Liliana, qué gusto ser. Un milagro. ¿Qué te haces? Que estás igualita, Liliana. Sí, pues muchas gracias, ¿no? Pues ejercicio y cuidarse mucho y comer sano cuando se puede. ¿Como es que subes las redes cada vez que subes alguna foto en bikini? ¿Te la chulian mucho? Sí, 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 sí. La verdad es que me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho el ejercicio funcional. Entonces, pues ya es un estilo de vida que tomé desde hace mucho tiempo. Cuesta trabajo, porque soy súper comelona. Y más ahora que estoy aquí como socio de la Jacinta, entonces imagínate, me la paso aquí, todo se me antoja. ¿Y nunca te han propuesto hacer el tradicional OnlyFans ahora? Sí, 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 sí. Tengo muchos seguidores que me dicen, ¿para cuándo? Pero les digo, oigan, creo que ya pasé por esa etapa, por esa edad y ya mejor este... No, ya estoy en una etapa adulta, ya más de mamá, ya eso del OnlyFans ya no le entro. Pero unas fotos sexy, sensuales. Creo que ya le bajaron el tono, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que no me he metido. Hasta de pies hay. ¿Hay de pies? Yo tengo muy bonitos pies. Pero, no, 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 la verdad es que no lo he pensado todavía, no sé. Oye, ¿le de ti hijo cómo está? Sé que estaba actuando, estaba haciendo algo. Mi hija, mi hija tiene 19 años y está estudiando medicina, así que imagínense nada más en la que estamos. Yo le ayudo pues en lo que se puede, porque la verdad sí la carga está súper pesada. Pero, pues eso decidió, no sé de dónde lo sacó, porque su papá es futbolista, su mamá actriz y ella médico. Entonces, pues apoyándola mucho y pues... ¿Alguna especialidad? Es pronto, ahorita está en segundo semestre. Ella quiere cardiología, pero bueno, durante la carrera van enamorándose de diferentes cosas, ¿no? De diferentes ramas, entonces ya veremos más adelante qué es coge. Los pretendientes, porque también tu hija es una belleza. Pues sí, sí tiene algunos, no tiene novio, que eso es muy bueno porque está más dedicada a estudiar, que es lo que yo quiero. Pero, pero sí también tiene, tiene su sex appeal. ¿Te gusta que te hagas esa mirada? ¿Vas a ser suegra celosa? Fíjate que sí, un poco, la verdad sí soy un poco celosa, me cuenta todo lo que me gusta, es que me tenga confianza. Pero de repente sí sientes feo cuando dices, híjole, no me la vayan a hacer llorar y entonces sí me pongo como fiera, ¿no? Pero pues obviamente ya tiene que vivir su propia vida, sus propias experiencias y tenemos que dejar que pase. Oye, Ana, hablando de su papá y bueno, de las recientes amenazas que tuvo, ¿ustedes tuvieron que tomar alguna medida de seguridad por todas estas amenazas que tuvo Cuauhtémoc hacia su familia y muerte? No, 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 la verdad, nosotras no. No, estamos como muy independientes, obviamente él siempre está pendiente de Barbie, pero no, nosotras normal como siempre. ¿Temor no sintieron en eso? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, yo mejor ni veo las noticias para no sentir estrés. Entonces yo nada más le digo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y hasta ahí, hasta ahí me entero. El tema de la política siempre es bien escabroso y él desde hace unos años que ha estado metido ahí, pues ha tenido muchísimos detractores. Entonces evidentemente siempre los contrarios buscan de qué manera o, pues sí, alterarlo. Pero imagínate un señor que toda su vida ha trabajado tantísimo, ¿no? Que ha experimentado en muchísimas áreas y que ha aguantado la adrenalina de estar en un estadio, ¿no? Este, para meter un gol, ¿no? Este, yo creo que él ya puede aguantar de todo. Entonces yo creo que él aguanta esas críticas y muchas más. Liliana, ¿y tú en el corazón cómo estás? ¿Tienes pareja? No, yo yo ando solterita, solterita disfrutando a mi hija, disfrutando de mis cosas, de mis amigas y todo en orden con el corazón. ¿Será abierta al amor? Por supuesto que sí, porque uno no sabe cuándo va a llegar, ¿no? De repente la vida te puede sorprender, entonces. Liliana, pues el cuerpocito requiere su mantenimiento. ¿Verdad? Pero yo no pienso en eso. Algo me pasa. No, no pienso mucho en eso. Ok. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.